Muchos, pero muchos chicos de la escuela normal que ahora nos van a contar sus nombres, Patricia López y Victoria también, acompañándolos. Bueno, bienvenidos a Multimedios, el eco. Le contamos a la gente de la radio que no los está viendo, son un montón. Han participado de una feria de ciencias, pasaron de instancia con un tema que ha dado mucho que hablar en nuestra ciudad, que los hemos visto mucho también, hablamos de los carpinchos. Victoria, primero preguntarte un poco de qué estamos hablando y ahora sí le vamos a preguntar después a los niños. Que nos cuenten todo lo que han hecho. Bueno, dentro del proyecto de ciencias naturales empezamos a trabajar sobre los animales y los animales de la región. Y en una visita al laboratorio vimos un carpincho, un capibara embalsamado. Y ahí comentaron que en febrero no habían empezado las clases, pero ya sabían por las noticias y demás que había aparecido un carpincho en la escuela. Entonces se preguntaron cómo había llegado, cómo había decidido quedarse en la escuela y ahí empezó el proyecto. ¿No? A investigar cómo había llegado ese misterio. Y bueno, que conlleva todo un trabajo que por parte de los chicos también, sobre todo. Y bueno, esa instancia de participación que es la feria de ciencias también es súper importante que ellos se animen a exponer. Y como están ahora también exponiendo y compartiendo sobre lo trabajado. Claro que sí. Son muy chiquitos. ¿Cuántos años tienen? Van a segundo grado. ¿Cuántos años tienen? Siete. ¡Wow! Bueno, allá ya veo una que tiene el micrófono. Contame cómo te llamás y cómo surgió esto de los carpinchos. Me llamo Pilar. Comenzó cuando fuimos al laboratorio que vimos un ejemplar de carpincho embalsamado y un compañero dijo que este año había venido un carpincho al bosquecito de la escuela. ¡Wow! ¿Cómo fue para ustedes aprender de los carpinchos? ¿Quién me quiere contar un poco qué estuvieron aprendiendo sobre los carpinchos? A ver, cuéntenle qué fue lo que pensaron. Porque todo parte a partir de las incógnitas que ellos tenían. Bien, todo parte entonces a partir de incógnitas. Preguntas que ustedes tenían. ¡Propótesis! ¿Cuáles eran esas preguntas que estaban en su mente? ¿Y un poco qué fue lo que aprendieron? Bueno, una de nuestras preguntas fue si había que alimentarlos o no. Entonces vinieron un día los rescatistas a la escuela y nos dijeron que no podíamos alimentarlos porque si no podían tener muchas crías. Bueno, ¿quién más se preguntó algo? A ver, cuéntenme. Yo. A ver, vayan pasándose el micrófono. Sí. ¿Cómo te llamás? Azul. Azul, contame. ¿Qué te preguntaste cuando vieron ese carpincho tan grande, embalsamado? Y después me imagino que querían saber todo. El real. Eh, que no me gustó mucho. ¿Te dio miedo? El embalsamado le dio miedo. Y un poquito. No son tan bonitos. No. Ni tan buenos. ¿Por qué no son tan buenos? No son tan buenos, dice acá la señora. ¿Qué aprendieron? ¿Porque son? A ver con el mic. Porque son roedores. ¿Ruedores? ¿De dónde pensaba que habían venido el carpincho? Que empezamos a pensar eso. De su hábitat natural. ¿De dónde? ¿De qué hábitat? ¿Dónde era eso? El dique. Pero es que era lejos el dique a la escuela. O la sierra. O la sierra. Ah, o de la sierra. Y entonces, ¿ustedes qué se preguntaban? A ver. Están de dique que estábamos en la escuela. Por ahí pásense el micrófono así, chato. También desde los televidentes los pueden escuchar a todos. Bueno, pero, ¿cómo se imaginaban que había sido? ¿Qué es lo que te preguntabas? Es porque cuando yo me di cuenta que había un carpincho en la escuela, yo quise saber y averiguar más del carpincho y sobre el carpincho para saber si son malos o no. Claro. Tenían curiosidad de conocerlos, de saber si se podían acariciar o no. ¿Todas esas preguntas se las hicieron al rescatista? Sí. Algunas sí y otras no. ¿Qué le preguntaron? Cuéntenme. Yo no estuve. Así que usted... Yo no sabía nada. Cuéntenme qué le preguntaban al rescatista. ¿Se acuerdan alguna pregunta? A ver, alguna de las hipótesis que ustedes tenían. A ver. Una hipótesis que teníamos era que lo tenían en una casa y se escapó y encontró el bosquecito de la escuela. Claro. Que lo tenían como mascotas, pensaban. ¿Y por qué se podía acariciar que había venido a la escuela? Con el micrófono así te escuchamos también. Yo me pregunto cómo el carpincho cruzó las calles. Claro. Por eso fue un misterio, ¿viste? No sabemos qué calle tomó. Porque cruzó muchas calles desde el dique hasta que llegó a la escuela normal, que es donde ustedes van. Hay un trayecto muy grande para un carpincho solito, además, en la ciudad. Ana, hoy ustedes me contaban a mí que los carpinchos era la primera vez que nosotros veíamos uno en la escuela. Bien. Pero, ¿ahí recién aparecieron? ¿Quién me contó? ¿Que sabe qué? No, ¿desde cuándo están? ¿Y dónde? A ver. Que antes el dique era un arroyo y cuando empezaron a construir el dique y casas, los carpinchos se asustaron y se fueron y en época de pandemia volvieron porque no había tanta gente. Claro. Encontraron tranquilidad y volvieron. Y en el caso de los chicos, ¿cómo fueron estas preguntas? ¿Qué se preguntan los chicos? Y quiero saber sus nombres también. ¿Qué se preguntan ustedes? A ver. ¿Vino o no? Soy jocésimo. ¿Qué te daba curiosidad de los carpinchos? ¿Qué querías saber? Viven solitos, viven de mucho. ¿Qué más averiguaron? ¿Alguno si querés, Simón? Hablame. No. ¿No? Bueno. A ver, las chicas, las chicas sí. A ver. Yo pensé que el carpincho vino porque alguien lo molestó. Claro. Bueno, como no lo molestaba nadie, se instalaron ahí en el dique. Sí, porque tenía mucho pasto largo. Claro. Pero, ¿qué comen los carpinchos? Tanto. Tanto. Bien. ¿Qué más aprendieron? Cuéntenme. Que los carpinchos viven en Maná con muchos carpinchos y algunos se pueden ir porque se pelean. Y cómo fue la experiencia para ustedes de aprender tanto sobre los carpinchos, de ir a la feria, de pasar distancia, porque además aprendieron y ganaron en esto. Fueron una instancia más. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo vivieron? Cuando ganamos me sentí muy feliz. Porque en la feria, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Contar sobre el proyecto del carpincho. Bien. A ver, alguna de las chicas que por ahí no habló. Pueden tener la visita que hicieron. Ah, eso está buenísimo. Cuéntenle a ver. Cuéntenle. Dale, dale. ¿Visitando? Visitamos los coipos. ¿Qué es los coipos? Un lugar donde, ah, un humedal. El humedal de los coipos. ¡Epa! ¿Y hasta dónde fueron? ¿Cómo era ese lugar? A ver. Por acá. ¿No? Bueno, a ver, ¿quién se anima a contarme? Bueno, alguna, alguna que me cuente. ¿Cómo era ese lugar? El lugar era, era, tenía mucho pasto. ¿Qué más? Cuéntame. Tenía tierra. Sí. ¿Tenía agua? Sí. ¿Tenía agua? Y tenía animales que se habían escondido en los pastos grandes, que no me acuerdo cómo se llaman. Bájale a las chicas. ¿Y qué más vieron? A ver, alguna otra de las chicas. ¿Cómo era el humedal? Había sol. ¿Por qué fuimos al humedal? Porque queríamos saber a dónde estaba el carpincho, porque ahí lo liberaron al carpincho. De la escuela, lo llevaron a la escuela, lo llevaron a esa humedal. Al principio el carpincho estaba asustado. Sí, lo pudieron ver entonces. ¿No? ¿Dónde estaban los carpinchos en ese momento? Estaban escondidos. Estaban escondidos. Claro, porque les da un poco de... A los pastizanes. Y pudimos ver otros animales con los cuales convivía. Liberamos una salihuella. Agradecemos a los chicos de Granja, a los pibes. Bueno, pero estuvieron ahí en la nueva casa del carpincho, donde él está viviendo ahí ahora. Y hay un montón de otros animalitos que están ahí con él y que le hacen compañía para que no esté solo, ¿o no? Sí. ¿Y por qué está ahí? ¿Qué es eso? ¿Era lo mismo que yo lo lleve al departamento de mi casa? ¿Que yo lo dejé ahí? No. ¿No? ¿Por qué? No, porque si vos los llevas a tu casa, los estás sacando de su hábitat natural y también te pueden morder o contagiar una enfermedad que se llama sarne y te puede llegar a matar. Claro. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con los carpinchos. Claro. ¿Ustedes qué le dirían a la gente en relación a los carpinchos? ¿Sabes? De que no los tenga de mascota. Bien. A ver. De que no les des de comer. De que no los toques. ¿Alguno de los chicos se anima a algún consejo? Den un consejo, Simón. Sí, yo nunca pincho. ¿Qué hago? Dale, Simón, animate. Sí. ¿No? Bueno, no. Que no les den mucha comida porque se acostumbran y puede ser que vas a... Al dique y no les das comida y te muerden. Muy bien, claro. Porque se enojaron. Porque no están acostumbrados a hacerse amigos de humanos ellos. No se los lleven a su casa porque los saca de su hábitat natural. Claro. ¿Qué más le dirían a la gente? Que los carpinchos no son mascotas. No deberías darles de comer porque eso podría causar que le pecas en la cama cría. Bien. Que no los pecas de mascota porque algún día se pueden perder. También se deshacer. Que no los molesten. Bien. ¿Y nosotros por qué vinimos? Porque si se pierden, los pueden atropellar. ¿Y qué hacemos si encontramos uno perdido en la ciudad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos pasa? Llamamos a Emilio. ¿A dónde? Llamamos a Emilio. Es un chico de los pibes que rescatan animales. Bien. ¿Y qué más hay que hacer? ¿Solo hay que llamar a los rescatistas? No. ¿Ven a la policía de fauna silvestre? A ver, con el mi hija, toda la gente los puede escuchar. También tenemos que llamar a la policía de fauna silvestre. Muy bien. ¿Todo esto vinieron hoy a contarme? ¿O hay algo más que ustedes me quieran contar hoy? ¿A dónde se van a ir y para qué? ¿Epa, dónde van a viajar? Vamos a viajar a lobería. ¿A lobería? ¡Guau! Para seguir hablando de los carpinchos y seguir mostrando. ¿Y están contentos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo podemos ayudarlos a los chicos? Esta es una gran ayuda porque nos aconsejaron desde la instancia, la evaluadora, que podamos hacer esta instancia de poder comunicarle a la gente, más allá de la participación, de hacer consciente este tema del carpincho, más que ahora, es más polémico. Pero bueno, nada, a mí como docente me da orgullo poder trabajar junto con ellos y trabajar también esta conciencia desde chiquititos. Hace poco se pusieron carteles en el dique también, entonces ellos ya están al tanto. También saber este tema a través de los medios de comunicación, tanto en los diferentes formatos. de poder estar en este espacio también que es la televisión, que para ellos es súper significativo y poder contar esto que tanto les significa, ¿no? Porque es un tema que lo siguen trabajando y lo van a recordar y lo van a comentar y lo van a expandir a otro. ¿Cuándo van a estar viajando a la obería? En agosto, los primeros días de agosto, el 9 de agosto. Ya, muy pronto. Sí, por eso estamos en estas instancias de compartir el proyecto y poder hacer, preparar todo para presentarnos en esa instancia. Bien. Aparte, yo quiero decir. Sí, por favor. Una de las cositas es que a nosotros, bueno, como escuela, como equipo directivo y como docentes nos llena de orgullo porque son muy chiquitos, como dijiste vos. Sí. Entonces es difícil delante de gente desconocida, porque vas a una comisión evaluadora, ahora vamos a ir a otra ciudad y demás, que ellos puedan contar lo que investigaron. Y realmente se sueltan de una manera, porque los vimos en la feria y se sueltan y hablan y cuentan y cuentan mucho más acá y te muestran imágenes y te dan una compu. Y la verdad que segundo grado es primer grado y medio porque recién son muy chiquitos y han investigado un montón. Las docentes trabajaron a la par de ellos todo el tiempo. Y la verdad que es asombroso ver los que con siete años estén tan interesados en un tema y que puedan participar así. Y es un proyecto que hicimos los cuatro segundos, los dos de la mañana y los dos de la tarde en equipo. Son más de 90 chicos. Esta distancia también de oralidad es súper importante como de exposición, pero todos que se animen de alguna forma, más allá de la televisión y demás, que en el salón y que se lo apropien. Y es un tema que han hecho propio justamente. Claro que sí, porque han aprendido, me imagino que llegan a casa y le cuentan a mamá, papá, la abuela, amigos de otros lados también, qué es lo que ustedes están aprendiendo sobre los carpinchos. ¿Quiénes fueron a visitarlos a la feria? ¿Fueron solamente el grupito chiquito que escuchaban? No. ¿Quiénes fueron? A ver. Más gente. Más gente. ¿Y esa gente? A ver, con el micrófono, porque si no... Con el micrófono. Ahí está. Contalo. A ver, ¿quiénes fueron a la feria y ustedes también le contaron? A nuestros papás, mamás. ¿Quiénes? ¿Nosotros compañeros? ¿Quiénes? Más gente, otra gente. A los amigos del barrio, me imagino. Gente que no conocía. Porque no toda la gente sabe de qué se trata cuando hablamos de carpinchos. Hay gente que piensa que los puede tocar, que son amigos. Y eso, recién ustedes nos contaban, que no es así. Que no hay que darles de comer, que no hay que llevarlos a nuestra casa. Esto es muy importante que ustedes han aprendido. ¿Están contentos de haber aprendido todo esto? Sí. ¿Y están contentos hoy de estar acá? ¿Primera vez que están en la tele? Sí. ¿Sí? ¿Vos ya has estado? Muy bien. Ella ya estaba experimentada entonces. Y, bueno, ¿hay alguna manera que podamos ayudar a aquellos que estén escuchando y digan, bueno, quiero ayudar a los chicos a viajar a la lobería? ¿Están realizando algún tipo de acción? La verdad es que no estamos juntando dinero para viajar o otras cosas. Creo que pasa también por la ayuda incondicional también de las familias que han, si bien en esta instancia estuvimos en Tandil, colaboraron de diferentes formas, siempre dispuestos, la cooperadora ha ayudado también y, bueno, con respecto al viaje, solo cubren los gastos de algunos pasajes, pero de todas formas los chicos van a viajar. No hay ninguna cuenta en la que puedan depositar dinero para, pero bueno, esa parte se encarga otra gente, ¿no? De organizar esa parte. No, por favor, gracias por venir, celebramos poder conocerlos a todos, animarse ya a venir hasta acá es un montón, así que a los que se animaron a hablar también gracias, pero a los que no se animaron a hablar, que sé que aprendieron mucho, también es muy valioso que estén acá, así que les agradecemos a todos. Yo diría, porque sé que hay gente viéndolos, que podrían tirar un beso ahí a esa cámara para que todos en sus casas los vean, por ahí vos acercate un poquito más también. Saludamos ahí, saluden a sus familias, que los están viendo, besos, besos a mamá, papá, gracias. A todos, a todos que los trajeron hoy hasta acá, que deben estar prendidos a la tele viéndolos, así que gracias de verdad por venir, Patricia López y Victoria, y a todos estos niños preciosos de la escuela normal que han venido hoy aquí hasta Multimedios El Eco para hablar sobre esta feria de ciencias, han pasado a una nueva instancia, concientizan sobre la importancia de saber cómo tratar y cómo cuidar con los carpinchos.